sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana yailin la más viral viste de princesa a cataleya mi gente gusto que ustedes vean esta hermosa niña disfrazada de princesa lo que ella es mi gente yailin realmente se ha conmovido de de gran gratitud y de gran nobleza al vestir a cataleya como una hermosa princesa y casi con un príncipe él dice ser el príncipe de esta hermosa princesita llamada cataleya gran acto de nobleza de ticachi hacia cataleya mi gente como ustedes saben él es el padre no legítimo sino de crianza de cataleya quien le ha brindado bastante momentos hermosos y inolvidables como este que hizo tecachi esta vez se viste de príncipe y la viste hay a la hermosa y pequeña niña como una princesita para que sea parecido a un cuento de hadas como dicen ellos mi gente gusto que ustedes vean esta hermosa niña disfrazada de princesa que realmente está bastante hermosa mi gente y es más que como los preámbulos les dejaré el vídeo para que vean a cataleya vestida como una hermosa princesa evitando que te suscribas a ti en la campanita de notificaciones para que el bloque debe de mantenga activo o activa con todo lo que pase un movimiento urbano pero nos deja tu gran opinión en la calle comentario si es gratis suscríbete activa la campanita que no se te olvide compartir este vídeo con tus mejores amigos o familiares para mantenerlo activo e informado que ustedes hay mi gente será hasta la próxima ahora el espacio el vídeo clic